Exacto, el día viernes a las 9 de la mañana aquí en la Fundación Sarmiento 1421 entre Charlón y Belgrano, haremos nuevamente como todos los años a mitad de marzo la campaña de detección de glaucoma. Es muy importante, es abierta a toda la población a partir de los 45 años. Glaucoma es una de las primeras causas de pérdida de visión en el mundo pero como es una enfermedad silenciosa, no tiene prácticamente síntomas en todos sus primeros estadios es muy importante el control para poder prevenirla y tomarla a tiempo. O sea, las personas que pueden venir, digamos, ¿tienen un promedio de edad o algo por el tiempo? Nosotros sugerimos que sean mayores de 45 porque, digamos, es una enfermedad de la edad adulta en su mayoría, ¿no? Entonces, por eso decimos arriba de 45, para no gastar tiempo y recursos en personas que van a ser sanas de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad silenciosa que no reviste, como decías recién, ningún síntoma en especial o que llame la atención a la gente. ¿De la única forma es esta, de detectarla? Y sí, sí, porque la enfermedad sintomática, cualquier enfermedad sintomática, lo que tiene que hacer uno es el control preventivo, siempre. La toma de la presión ocular, la medición de la presión ocular es fundamental, que es una de las cosas que se hace en este control. Y es muy importante porque la visión que se pierde con el glaucoma, cuando una persona se da cuenta que perdió visión y se acerca al oftalmólogo y el diagnóstico del glaucoma, no se recupera. Se dice que, por ejemplo, en este caso la cafeína, bueno, y otros ingredientes en los cuales nosotros podemos alertar a la gente, son contraproducentes, ¿no?, para la aparición de, en este caso, el glaucoma. Sí, los médicos dicen que la cafeína, que el cigarrillo, son, digamos, son sustancias que pueden desencadenar más fácilmente un glaucoma. Por último, ¿se da en todo? O sea, ¿el sexo no tiene nada que ver con esto? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Se da en todo, lo que nosotros vemos acá mucho es que hay una carga hereditaria, pero no es algo científico, es algo de la experiencia. Recordame el día y la hora. Viernes, 13 de marzo, a las 9 horas, hasta las 13. Pero no vengan a las 13, porque a las 13 el médico se va. Vengan a las 9, van a hacer cola, no se preocupen, llegamos a atender a todos, pero no vengan a las 13 a atenderse.